Ya pegó Hay un grupo de finlandeses allá en la mesa, ¿no? Vino el turismo, vino el turismo, está muy bien No importa, está bien, es una noche para disfrutar, está muy bien Pero es lindo saber que hay gente de Finlandia Muchas gracias por venir Cuando quiera, hijo, perdón La noche ya pegó Su salto de arlequí Escapa de la luz la estampa gris de un bailarín Y en la pirueta de la mañana Niebla de fantasmas empujando pa' volver Volver a querer regir Debí quererte bien, debí tomar mejor Debí gozarte mucho para odiar de este dolor Rueda la milonga y se devora lo que fue Y giraste que regí Cuanto baile diste, madre, tanta de bailar Siempre más allá de lo posible Más allá, cuando una por un imán Salvando las demás Mayanita del regime ¿Y quién las vetará? ¿Quién? Pa' cuando ya lo meterán y no estén más Guardará la fama de tus poemas de esplendor Y tu copalón entre bombillas de color Guanteando a la muerte Regí Habrá que imaginar Un nuevo vertín Un nuevo vertín Va canto la tristeza Que las cosas tienen fin Reina, mi loca De mis amores Ya se fue tu noche rumbo adentro en la ciudad Y ahora que regí Me duele no saber Aquella última vez El tango entre ver Agua y la cintura que abrace Gira la milonga Y se devora lo que fue Y ahora que regí Regí Cuánto baile diste Madre taura de bailar Siempre más allá de lo posible Más allá Cuando una por un imán Salvando las demás Mayanita del regime ¿Y quién las vetará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más Guardará la fama de tus poemas de esplendor Y tu copalón entre bombillas De color guateando a la muerte Regí